Es el hombre poderoso, de besado, sin anuense. Y no es por casualidad, lo sabe toda la gente, un hombre de mucho horror, también muy inteligente. Los hechos lo dicen todo, no hace falta comentarlo. Ya he hecho mucho la lucha, y no he podido agarrarlo. He entendido varias trampas, y todas las ha brincado. Les hablo del M7, el hombre de Julián Cal. Yo creo que ni lo embargo, no rompo ni lo podrá. Y si algún día se lo sopa, no te lo podrá sobrar. La relación y la empresa, son dos cosas importantes. Pues él un hombre! Un hombre. ¿Quién le sienta más bien? Por eso es de los más grandes. Y acerca de toda nada, y no ha salido adelante. Muy poquito se revuelve, pero muy bien protegido Su gente anda siempre al cielo, listos para cualquier ruido Han sabido responder todas las veces que se han ofrecido Ya no voy a escuchar la mano, allá por la madrugada Complicar mi culpa aliente, ni escuchar sonar el trayecto Puede ser de contento, el señor valió sembrada